Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Esteban, Andrés, Manu, Los Trio Y este es un saludo muy especial a toda la gente de Portal Turismo Colombia de Fiesta Viajen mucho, disfruten, coman rico y escuchen a Los Trio Viajen mucho, disfruten, coman rico y escuchen a Los Trio